Bueno, esta información de último momento, Aníbal, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, confirmó la condena de José Luis Chilabert por difamación. ¿Te acuerdas a qué juicio? En realidad la Sala Penal, la Sala Penal en la Corte Suprema de Justicia, declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso el ejacero de la Selección Paraguaya en el marco de su condena en primera y segunda instancia por difamación. Contra Alejandro Domínguez. Manuel Ramírez Candia, Luis Benítez Riera y César Diesel Yungas declararon inadmisibles los recursos de casación planteados por la defensa de José Luis Chilabert. ¿Quién es obado? ¿Pedro Wilson Marignoni? Pedro Wilson Marignoni. Esta casación la planteó antes de que Pedro Wilson renunciara a la defensa de... Ah, ya no, es más obado. No, no, ya no, ya no. Bueno, decíamos por calumnia. Fue condenado a un año de condena, palabra redundancia, ahora por difamar al presidente de la CONMEBOR, Alejandro Domínguez, quien había pedido una pena de dos años de prisión para el demandado y 100 millones de guaraníes como compensación. Esta sentencia también incluye la prohibición de salida del país y de cambiar de domicilio, así como la obligación de firmar el libro de comparecencias cada tres meses. Pero como si él mayormente está por afuera. Yo creo que vivía en Argentina, ¿verdad? En Buenos Aires. No estaba viviendo acá, ¿de dónde? No sé. O sea, por lo menos mientras hizo campaña política y todo ese tiempo, estuvo por acá. Y más vale, ¿no? O sea, por lo menos mientras hizo campaña política y todo ese tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!